Música 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 Arriba San Papayán y yo parezco el árbol Y es el día que me queda, no son bien para los dos Pero si me amanecen, ella no vuelve a pasar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar Recorderé que en San Pedro nos cometimos el mar ¡Suscríbete!